Al fin se envirás que no hay otra verdad Que dejar escapar Y su lado fatal de volver a empezar Como si fuera en paz Voy a decir eso que nunca quisiste Voy a partir Voy a llenar mis canciones de jardines Para soñar Fue sin hacer pie en ese río Que no nos dejó en el mar Y al fin sentirás que no hay otra verdad Que dejar escapar Que dejar escapar Voy a decir eso que nunca quisiste Me voy a ir Voy a llenar mis canciones de jardines Para soñar Me voy a ir Gracias.